Bien, muchas gracias, gracias compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla completamente en vivo desde el occidente del país. Estamos en las afueras del Hospital Regional de Occidente, donde, bueno, ya se ha dado el informe oficial a esta hora de la tarde en relación a las personas que habrían ingresado el pasado 24 en horas de la noche, a manacer el 25 en horas de la madrugada, producto de la fiesta de Navidad. Oiga bien usted, tres menores quemados por pólvora, es lo que entrega como dato oficial el Hospital Regional de Occidente. También estamos hablando de cerca de 20 personas heridas producto de distintos accidentes que se habrían presentado en este departamento de Copán y lo que nunca puede faltar mucho más en las zonas rurales de este departamento, personas heridas con arma blanca, tipo machete. Exactamente amanecer el 25 de diciembre son las personas que han ingresado. Pero escuchemos las declaraciones del director del Hospital Regional de Occidente relacionado a esta temática. ¿En qué condiciones están estos tres menores de edad que sufrieron quemaduras producto de la pólvora? Escuchemos. Este año hay un descenso marcado de la violencia y de los quemados por pólvora conforme años anteriores. Tuvimos un niño quemado que ingresó el 24, de hecho nosotros lo recibimos en la noche por manipular un volcán, se lastimó la mano pero no fue tan seria la quemadura, se llevó a sala de operaciones, se limpió y ya está en la casa. No hay riesgo de que pierda su mano o alguno de sus dedos, realmente solo es esperar entre 7 y 10 días que esto cicatrice y no va a quedar ninguna secuela. Me acaban de informar que vinieron otros dos niños de 6 y 11 años con quemaduras muy leves que no requirieron ingreso al hospital, fueron tratados en emergencia y devueltos a su casa. Ese dato me lo acaban de pasar, entonces en total son 3. Habíamos manejado solo uno pero en total son 3 y luego tuvimos alrededor de 15 lesionados por accidentes y 6 heridos por arma de blanca. Bien, ¿algunos de ellos se están internando? Sí, nosotros operamos 3 esa noche, amanecimos nosotros, nos tocó guardia el 24 y otros se operaron el día 25 que vinieron, un accidente de motocicleta, colisión de dos motocicletas con fractura de mandíbula y el resto fueron casos de enfermedades como hernias, apendicitis que siempre se dan. En términos generales el balance es mucho mejor que el del año pasado. Bueno, escucharon ustedes declaraciones del director del hospital regional de Occidente, el doctor Juan Carlos Cardona, tres menores quemados, gracias a Dios no fue grave, ninguno de los tres quedó internado en el hospital de Occidente, uno de ellos nada más, que es uno de los más delicados, que un volcán le habría explotado en su mano, pero los tres menores fueron enviados a su casa a recuperación. Compañeros, es lo que podemos informar con esta situación que se ha presentado en las fiestas de Navidad, solicitamos a la población prudencia para la fiesta de fin de año, el próximo 31. Desde el occidente del país, vamos a una pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos con más noticias a través de Hable con Mábala Televisión Digital.